Vamos a pasar con Yanela Pimentel porque ella está en el Inazúcar, donde estaba anteriormente nuestro compañero Neudis Martich, y todavía se está votando allí. Adelante, Yanela. Así es, gracias. Muy buenas tardes. Y es sorprendente que después de casi una hora de haber cerrado los colegios electorales, todavía aquí en el Inazúcar hay decenas de personas que conforman una fila para votar. No se sabe si fue porque, o se debe mejor dicho, a que se retrasó la apertura del colegio electoral o por la cantidad de personas que están inscritos en este colegio. Pero también hay personas tanto afuera que ya votaron como fuera del recinto, frente. Si nuestro camarógrafo nos ayuda, por favor, enfocando al frente para que vean la cantidad de personas que todavía están apostadas aquí, esperando a sus familiares que ya votaron o esperando los resultados para celebrar. Nosotros nos mantenemos aquí y seguimos informando de todo lo que acontezca en estas primarias. Es toda la información. Ahora regreso contigo.